Durante la tarde de hoy, cerca de un centenar de personas de Yopal, capital de Casanare, protestaron de forma pacífica en la Procuraduría General de la Nación. Aseguran que hace 30 meses Yopal no tiene agua y la Procuraduría no ha manifestado nada en contra de los responsables. En medio de las manifestaciones que se realizaron en el centro de Bogotá, también hubo protestas de otros sectores de la sociedad colombiana, entre ellos varios habitantes del municipio de Yopal, que se quejaron frente a las instalaciones de la Procuraduría porque hace tres años no les ha resuelto el tema del acueducto. Llevamos 30 meses sin agua potable en Yopal. Han habido casos de diarrea, de niños enfermos, un caso de dos niños muertos. Y en este municipio pareciera que al Procuraduría no le interesaría actuar como lo hizo con mano dura con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Según los manifestantes, el Procuraduría, si bien sancionó al alcalde mayor Gustavo Petro por tres días de basura, hace tres años ellos ven cómo mueren sus niños en las calles por falta de agua potable y no ha hecho nada al respecto. Se han presentado unos rotavirus que han sido dramáticos para nuestra población de Yopal. Los habitantes que vienen desde el municipio de Yopal, la Procuraduría ha tenido serios controles con algunas personas, pero no con los municipios que están en zonas alejadas del país, por lo cual consideran, en sus propias palabras, que la Procuraduría tiene una actitud parcial con los procesos disciplinarios de todo el territorio nacional. Las denuncias que hemos venido elevando ante la Procuraduría y la Contraloría de la corrupción espantosa como se manejan los contratos asquerosos que se hacen sin ningún fundamento, precisamente estamos en una planta modular, que es esto estamos abocados a que es un fraude tremendo que se le hizo al municipio de Yopal. Los manifestantes también quieren recalcar la lentitud de los órganos de control, entre ellos principalmente la Procuraduría, respecto a investigaciones que se desarrollan en diferentes zonas del territorio nacional. Piden celeridad e imparcialidad. 30 meses sin agua.